¿Qué pasa poleros? Soy Kiritamo de Bulga Aerta con Ion6.gameforge color modian y con mi gradadora Clara Hu. Bueno, vamos a hacer la instancia Laboratorio de Arquemia, que tiene que ver y forma parte de la quest de campaña, ¿vale? Bueno, vamos para adentro y a levear. La quest, bueno, en la instancia es igual tanto para Helios como para Smodian, solo cambia su ubicación y tal vez puede quedar con la quest, pero se hace igual. Por eso color a Helios no lo he mostrado. Si queréis verla como se hace color a Helios, por si no hubiera dudas, tenéis mucho vídeo mío entrando en el laboratorio de Arquemia de cuando jugaba, pues sí, es distinto. Es verdad, si cambiaba, uuuh, si cambiaba, si cambiaba, si cambiaba, si cambiaba de la modian a los Helios. Uy, cuida, pues no me acordaba de esto. Uuuh, qué paquete que ha sido. No me acordaba que el de la modian si era distinto al de los Helios. Eh, aquí veis las veces que he hecho esta instancia. Bueno, a ver, eh, con los Helios, o seguramente, o veré publicado, es que esto lo he grabado después de haber jugado con los Helios. Bueno, eh, seguramente os habéis puesto un enlace a algún directo mío haciendo el laboratorio cuando jugaba en el servidor ruso. Bueno, pues vamos a hacernos la instancia. ¿Qué queréis que diga? Velocidad parada, velocidad en defensa física y velocidad en defensa mágica. ¿Por qué? ¿Por qué es gratis? ¿Por qué no es gratis? Pues la damos. Me ha ganado una mierda, pero bueno. En fin, pues vamos haciendo esto. Eh, no me acordaba, hostia, es verdad, no me acordaba para nada, que era distinto. No me acordaba para nada, eh. Ningún objeto disponible. ¡Qué error! Se ha muerto, se habrá muerto de asunto, porque otra cosa... Uf, qué rama tonto. ¿En serio? ¿Qué habrá por aquí? Vamos a mirar. Objeto equivocado. Bueno, pues bueno, ya sabéis que si estáis viendo esto y no habéis visto el de los galios... El de los galios no lo he grabado, es un distinto. Vale. Eh, ya lo grabé, ya lo hice en un directo, así no es sin problema. Uy, esto que no puedo subir, ¿cabela? Sujeto de prueba peorador, sujeto de cabezas. Por si hay algún Namek y suelta en algo, medio interesante, que no creo. Pero bueno, eh... ¡Eta, va a morir! Vale, me he equivocado. A ver... Si le he dicho que muere, que muere. ¡Y ya está! ¡Muerte! ¡Me la fallo! ¡Vaya! ¡Pues ya lo hemos liado! ¡Pues ya lo hemos liado! Bueno, a ver... Lo he dicho para que el enemigo se creya, que verdad lo había liado, pero no lo he liado. Yo soy un muy bueno. Vale, catapús Vale, digo, son los dos magos A ver, os ponéis Ponerlo de acuerdo Porque me has hecho un lío Y no sé por dónde vais a venirme Nada, dámelo ¿Y tú qué tienes? Que ha quedado la vaca Objeto de codificado ¿Cuál será? Pito, pito, golgorito Entra aquí No es el objeto adecuado ¡Ay! Vamos, vamos El tío cabrón Nos tomamos una Será el tío borracho Y si le da la carta Ah, vale, la carta Carta Vale Entregada a Peuru La carta Bueno, esta creo que ya la puedo entregar ¿No? Esta nada Esta nada Esto Dios mío, no me han dado Ninguna Ningún penita más Ojo, ojo Que cajete va agarrado Y no me dicen nada De que mate al ur De que haga trago Yo creo que una vez que he entrado A ver Tengo que salir a rotar por la puerta Eso es obvio Vale Vale, vale, vale Y vale Corte de acometedor Es por ahí Y pasiva, vale Y yo creo que una cosa Ahora sí A ver Ahora sí me la han dado Ahora sí Vale, hago así Y hago así Y a ver Cómo Vamos a ver Cómo acaba esto Esto es muy fácil Ahí está, perfecto Y esto es entrenamiento Me dan el golpe de chupasangre Perfecto Ya tengo para ser Menos del golpe de chupasangre ¿No puedo hacer aquí ahora mismo? ¿O por estar en la instancia no puedo? Vamos a ver Que, 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 que haya Ningún objeto disponible Ahora con Daling o con Kokark Vale, entonces Ah, vale Pone entrenamiento pero no lo puedo hacer de aquí Vale, vale, vale Perfecto Imposible Imposible a ti No se puede utilizar Ya Y esto amigos Es un milady Que puede con muchos a la vez A la vez Con mucho a la vez Yo a hablar muy bien A ver la cuenta Buah, me ha transformado Que feo, coño Tengo barriga Acapa que mierda A ver esa A ver que me da Un puño Un puño primigenio De farista No me ha dado ni mi propia Armada Tiene agua Va chupando esto Esto lo vendo Esto lo vendo Y para afuera Veis, la instancia se ha hecho En 10 minutos No se Vale, si quieres limpiarla Puedes limpiarla Pero que tontería Lo que no importa Es hacer una cual Ahora si Ahora vamos a coger esto Esto para entregarla Esto para entregarla Vale Y hay que entregarla Ahí Pues cogemos Le damos Al Taliaport Y le vamos Hacia allí Raudo y veloces Duramos un poquito Entregamos Pues Oh mira que estamos Epa Nos ponemos cinturón Tenemos ya el level 21 Vale, el level 22 Nos ponemos la mierda Esta Y supera las menciones regionales Melulan Hasta cazar El nivel 27 Vale Ahora 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 Canta yora Mira Mira Aquí para entrar En el proceso de cromedia O cromedia trial Level 23 Vamos a llegar Si o si ¿Por qué? Porque vamos a coger Primero Vamos a ir aquí arriba O sea no La quest Del DT Del estigma Porque no hace falta Cogemos el estigma S Nos ponemos el estigma S Que bueno Todo lo que es estigma Mejor No lo hacemos nada Y vamos hacia abajo Desbloquear El clomedia trial Cromedia trial Si hay con distancia Que se hace Cuarto de hora Veinte minutos Según la destreza Que tengamos Con nuestro personaje Porque a este level No vamos a tener No vamos a tener Una Potencia Como para decir Hostia Me hago la distancia En nada Hay mucho Son duritos No lo van a matar A no ser que seamos Un poquito torpes Por eso Ya os digo Esa distancia Si se hace En veinte minutos Como la distancia No ha cambiado Absolutamente En nada No la voy a grabar Cromedia trial No la voy a grabar No ha cambiado En nada Estamos Quien ha jugado a Ion Ya estará A la punta de la nariz De hacer la distancia Así que Cromedia trial No creo que la grabe Mejor de tener que hacerlo Porque es que se le vea Muy bien Y hay que hacerla Pero No la voy a grabar Por cierto Yo toqué el parrio Por abajo Tengo que tenerlo en cuenta ¿Eh? ¿Ahora qué está? Hace sonido Como si me está En la boca Entre dos buenos pachos Ese ¡Bruh! ¡Iguau! Vale, que ni más Para todos Ya que sea Hablar Hablar con humor Con humor Es un daevac Que tiene buen humor Si No sé Mi humor ¿Eh? Vaya mierda No me acordaba De qué laboratorio Era distinto Para el liococismo Para el liococismo Me ha quedado un poco Un poco mal Habla con Agenia Vamos Con A Agegia Sacerdote del destino Agesia Bienvenidos Y era como Echo Venga Pero no ha cambiado en nada Ha cambiado un poco Lo que es la localización ¿Veis? Ante vos se extiende a Asmuria Sometida por los ellos ¡Mentira! Podría ocurrir lo mismo Con Alicia Está en vuestras manos Tengo que equipar esto La estima No hace falta Que la usáis ¿Vale? Ahí viene De hecho No hay que usarla Lo único que hace falta Es equiparla Ya está Nos equipamos Derrotamos Al mamarracho ese Le decimos que lo hemos matado Con mucha sangre Nos llevan a Belumland Nos dan el estigma La equipamos Y podemos seguir Con otra Tontería Sin problema La putada es Que mi amigo Mi amigo Teleport Está un poco alejado De nuestro sitio Pero bueno Llegaremos Y punto ¿Dónde está? Por cierto Aquí está chicoño Recordad La cueva azul La clarita No la agayé A no ser que sea Esta por ejemplo Que si hace falta Hacerla Porque es la cueva de Stigma ¿Qué ocurre? Vale Ahora vamos A un agente de Stigma Y no lo equipamos El icono Lo podéis ver Aquí abajo El iconito Lo vemos Aumento Para que lo veis El icono de un Stigma Vamos para allá Y no lo equipamos El Stigma No hay Un Stigma Fijo Lo digo por si soy nuevo Hay que elegir Que Stigma Equipando Aquí está Por cierto Ahí está Es la primera vez Que nos vemos ¿Verdad? ¡Hombre! Pues sí ¿Veis? Y aquí tenemos Una nueva skill Chupa sangre Que yo me la voy a poner Aquí Bien Ahora hay que subir A 22 A 23 Para hacer No cromedia trial Yo aquí ¿Qué suelo hacer? Con lo helio Me suelo mandar Una cueca A llegar A Revoluce Heaven Para hacerlo Eso Pues suponamente Ya ha llegado A 23 Aquí no Pues vamos Vamos a irnos Para acá Vale Aquí con suerte Al entregar Ata cueca Si no hay alguna más Subiremos A 23 De la borrachera Perra Pues es una mierda Ah mira Pero aquí tengo Más cual Interesante Os estaba esperando ¿Qué hacía yo? Que todo No Os doy la bienvenida No Os doy la bienvenida Ya sabía yo Que raro era Que no te subieran Automáticamente Para hacer Es que no me da tri alto Y ese es lo que raro Iba a ser eso ¿Eh? Bueno Nos dando Un truco para equiparnos Siempre el anillo O el objeto Bueno Y no aquí Verge 129 Y este de menos Pues la damos aquí Y elegimos El bueno ¿Veis? Vale Y este a la puta mierda Porque vale nada más Que uno de esquina Y no No lo vamos a equipar Bueno 9.23 Llevamos 17 minutos Grabados Habría que hacer Cromedia Trial Pero no me han dado A ser aquí Una misión Vamos a hacerla Para subir por lo menos Seguramente Entonces subamos A 24 Vamos a hacerla Encontrar Esencia de Eva Transparente Llevársela A Geiror Y la esencia de Eva Transparente Es matar Fantamas de Eva No fallamos Yo creo que Lo bueno de esto Es que Si con esta squad Que lo dudo mucho No suben a 24 Y no dan alguna Que otra kill Que no venga bien Pues mira Tengo que decir Que por ahora Las clases Que llevo Jugadas Las 6.0 Por ahora La matocha A mi gusto Por ahora Las que llevo jugadas Que son pocas Son Weaver Por ahora Pero bueno A ver Que Granny mata bien El Gunner A este level Las cuales Que le dan No se le combina bien Así Hay que hacer Una pequeña Pausa De skill Pero bueno Y ahora Gladi Pues si Gladi tiene Una rotación De skill Que me gusta Mucho Vamos Mátalo Mátalo ya Mira Mirad Mirad Que vale Habéis Equipado Esto Veáis Habidad en cadena Golpes a rabajes Cortes a comentadores Y golpes a chupa sangre Mirad Para lo que vale Esto Ahora Lo hemos rematado Dos veces Y luego Cuando den El otro remate Lo haremos Tres veces Esto es un puntazo Sobre todo Para el pvp Sobre todo Pensad En el pvp Que la esquina Hay que hacerla Rápidamente Vamos Vamos a hacerle A mi amigo Si con el dp Lo tiramos Tirado Lo podemos Haber rematado Pero digo Para que Vamos otra más Y Entregamos Quest Y dejamos Pues ya sabéis El vídeo Para después Habéis hecho Gromedetrial Recordad No voy a grabar Gromedetrial Lo tenéis grabado Mil veces Lo tenéis En directo Lo tenéis En ciento de vídeos No ha cambiado Nada Gromedetrial Sigue siendo La misma distancia Que antes Repetíamos Más de 5 o 6 veces Y ahora Con hacerla Una única vez No basta Vale Ahora recordad Gromedetrial O el proceso De Gromedetrial Aunque lo hagáis Una vez O basta No hace falta Que lo hagáis más No, no Estoy la bienvenida Eso Eso Tránsito No, estoy la bienvenida Ya está Vale Me duele la cabeza No, Robstein Abrid los ojos Seguro que no Me queréis Ayudar Eso es lo que Tiene que ver Con la Cue Con la Con Gromedetrial Os doy la bienvenida Deiva Os doy la bienvenida Deiva Vale Si le damos aquí Ya haremos Gromedetrial Ah, no, calla Que es un Que es la Cue Bueno, si, si Es la Cue No, porque Esta es La de Bueno, por si acaso Vamos a dejarlo Para que hayan cambiado La entrada Seguir Seguir la entrada Esta ¿Veis? Pero vayamos Que el Pablo Este No meta Ah, no, no Vale No lo mete No ha dado Vale No ha dado Para que sigamos La Cue Bueno, pues ya sabéis Vamos a dejar aquí ¿Vale? Me alegro mediatrias Y ya lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Recordad que Bueno A ver si En el próximo Quitando el tema De los El tema de la distancia Pues además Se le vea rápido Pero ya os digo Distancia no como antes Que hay que repetirla Con que la hagamos una vez No va a tener sobra Así que ya sabéis Soy Killer Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!